Mi fuerza, mi sonrisa, el cielo me lo regaló Me sigue noche y día, en la sombra me llega el sol Mi fuerza, mi sonrisa, aquí te lo regaló yo Comparto una sonrisa, vivo al mundo, le das tu sabor Mi fuerza, mi sonrisa, el cielo me lo regaló Me sigue noche y día, en la sombra me llega el sol Mi fuerza, mi sonrisa, aquí te lo regaló yo Comparto una sonrisa, vivo al mundo, le das tu sabor Sonría la vida Mis ojos son mi ventana, mi corazón abierto Mi voz que te llama amigo mío, apúrate Con los hermanos es más alegre Cuando los días son duros, con una sonrisa se quebran los muros Mi cariño, acércate, un secreto voy a contarte Mi fuerza, mi sonrisa, el cielo me lo regaló Me sigue noche y día, en la sombra me llega el sol Mi fuerza, mi sonrisa, aquí te lo regaló yo Comparto una sonrisa, vivo al mundo, le das tu sabor Sonría la vida Yo tengo la sangre gitana, me muevo con el viento, mi voz que te llama Amigo, apúrate, con tu sonrisa y tu fe Abre tus ojos oscuros, con una sonrisa se quebran los muros Mi cariño, acércate, un secreto voy a contarte Mi fuerza, mi sonrisa, el cielo me lo regaló Mi fuerza, mi sonrisa, aquí te lo regaló yo Comparto una sonrisa, vivo al mundo, le das tu sabor Sonría la vida No mire detrás, lo que vendrá lo verás Oh, 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 la vida es una sola y toda empieza ahora Oh, 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 nunca pares de soñar, lo demás ya no cuenta Oh, 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 mi fuerza, mi sonrisa, aquí te lo regaló yo Mi fuerza, mi sonrisa, el cielo me lo regaló Me sigue noche y día, en la sombra me llega el sabor Mi fuerza, mi sonrisa, aquí te lo regaló yo Comparto una sonrisa, vivo al mundo, le das tu sabor Sonría la vida Oh, 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 ayúdala Sonría la vida Sonría la vida Sonría la vida Miami me lo confirmó Gente de zona Puerto Rico me lo regaló Dominicano ya repito Y el de Caribe somos tuyos Y esa compañera gozadera Miami me lo confirmó Y el de rojo que la bichuela Puerto Rico me lo regaló Y la zamora me requiere Dominicano ya repito Con México, Colombia y Venezuela Y el de Caribe somos tuyos La cosa está bien dura, la cosa está divina Perú con Honduras, Chile con Argentina Panamá trae la Zandunga, Ecuador, Pili Rubina Uruguay con Paraguay, hermano con Costa Rica Bolivia viene llegando Brasil ya está en camino El mundo se está sumando A la fiesta de los latinos Y esa compañera gozadera Miami me lo confirmó Y el de rojo que la bichuela Puerto Rico me lo regaló Y la zamora me requiere Dominicano ya repito Con México, Colombia y Venezuela Y el de Caribe somos tuyos Y el de rojo que la bichuela Y el de rojo que la bichuela Y el de rojo que la bichuela Puerto Rico me lo regaló Y la zamora me requiere Yo mexicano ya repito Como a ti Yo México, Colombia y Venezuela Y el de Caribe somos tuyos Marquettoni Vamos Guatemala La fiesta te espera Llama a Nicaragua El Salvador se cuela Lo que es todo es de Cuba Y el mundo se entera Si tú eres latino Saca tu bandera Y esa compañera gozadera Miami me lo confirmó Y el de rojo que la bichuela Puerto Rico me lo regaló Y la zamora me requiere Dominicano ya repito Con México, Colombia y Venezuela Y el de Caribe somos tuyos Y el de rojo que la bichuela Miami me lo confirmó Y el de rojo que la bichuela Puerto Rico me lo regaló Y la zamora me requiere Dominicano ya repito Con México, Colombia y Venezuela Y el de Caribe somos tuyos Marcos parceros y las parceras Vamos Vamos Esta es la que hay papá Dímelo sé Como si Ahora si Nadie nos va a ganar de aquí Oye Chico Gustoso Y miradoso Motín Yo te lo dije Gente de suena Tú sabes que Lo mejor que suena Oye Ote Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.